Música 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 Estable, estable. Cable. 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 Vamos a llevar. Se lo lleva. ¡Bien, todos! ¡Bien, todos! Espacito. La delantera vale ahí, de momento. La delantera vale. A ver, baja un poquito más ese coster. Baja un poquito más ese coster. ¿Vale? A ver, no tanto el coster aquí. Tú ven un poquito. Ahí. Un poquito más la trasera. Un poquito más la trasera. Venga, seguimos. Seguimos de frente. Vosotros sí recuperamos. Subir al otro, pero ir recuperando. Eso es. Al golpe paramos, ¿eh? ¡Arriba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito a la trasera, a la derecha. Un poquito más. Otro poquito, Emilio. ¡Ahí! Un poquito más, Emilio. Otro poquito, Emilio. Medio pasivo. Otro medio. ¡Ah! 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 No sé si le vamos a la puerta a este. Ya veis el paso. ¡No! 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 ¡Sí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 No sé si te has metido tu aquí te he dicho usted porque te metías aquí ¡Venga eh! ¡Vamos! ¡A trabajar! ¡Gracias! No hacia la gloria Gracias. 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 Seguimos de frente. Vamos, enganchad ahí un poquito, ¿vale? Un poquito para adelante, ¿eh? Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Poco a poco, delantera a derecha. Despacito, ¿eh? Cachear. Poco a poco, ir ganando un poquito para adelante. Un poquito más atrás. Venga, ya está. Venga, ya está. Poner, ya está. Así que, además las tardes, ahí abajo. Te voy a llevar. Venga, ya está. Venga, ya está. Venga, ya está. Venga, ya está. Venga. Sí, sí. Gracias. 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 Gracias.